Por ser casa se acaba el mundo Y he llegado a la conclusión Que perdida la inocencia En el sur se pasa mejor Para hacer bien él el amor Hay que venir al sur Para hacer bien él el amor Iré donde estás tú Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es infernal Para hacer bien el amor Hay que venir al sur Lo importante es que lo hagas Con quien quieras tú Y si te dejan no lo pienses No, búscate otro más bueno Y vuélvete a enamorar Todos dicen que el amor Es amigo de la locura Pero a mí que ya estoy loca Es lo único que me cura Cuántas veces la inconsciencia Rompe con la vulgaridad Venceremos resistencias Para amarnos cada vez más Tuve muchas experiencias Y he llegado a la conclusión Que perdida la inocencia En el sur se pasa mejor En el sur se pasa mejor Para hacer bien él el amor Hay que venir al sur Para hacer bien él el amor Iré donde estás tú Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es infernal Para hacer bien el amor Para hacer bien el amor Hay que venir al sur Lo importante es que lo hagas Con quien quieras tú Y si te dejan no lo pienses más Búscate otro más bueno Y vuélvete a enamorar Búscate otro más bueno Y vuélvete a enamorar Para hacer bien el amor Hay que venir al sur Para hacer bien el sur Para hacer bien el amor Para hacer bien el amor Y iré donde estás tú Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es infernal Para hacer bien el amor Hay que venir al sur Lo importante es que lo hagas Con quien quieras tú Y si te dejan no lo pienses más Búscate otro más bueno Y vuélvete a enamorar Búscate otro más bueno Y vuélvete a enamorar Búscate otro más bueno Y vuélvete a enamorar